¿Y si Begoña Gómez es imputada? Dice, la OCU investiga el caso de la mujer de Sánchez. Esto ya se lo de ayer. Es verdad que ayer el abogado Aitorio Gisasola sacó ya documentos donde a Begoña Gómez la tratan de Begoña Gómez investigada. Y bueno, ser imputada es una figura procesal o investigada, que es exactamente lo mismo, que no quiere decir nada. Pero digamos que ya el juez deja plasmado que es imputada. ¿Cuánto tiempo podría durar Pedro Sánchez en la OCU? Creo que Pedro Sánchez en cualquier país de nuestro entorno no hubiera durado nada. De hecho, tenemos las declaraciones de la mujer de Nicler de hace unos días en las cuales decía que en Reino Unido, por mucho menos de lo que se le atribuye a la señora Gómez, su marido tendría que haber dejado en aquella época a la presidencia del Reino Unido. Es decir, yo creo que Pedro Sánchez debería de haberse marchado el otro día y haberse marchado por la puerta grande, porque ahora sí que no se va a ir por la puerta grande. Ahora ha hecho, como se dice en argor ciclista, ha hecho la goma. Es decir, me descuelgo y vuelvo otra vez al pelotón de cabeza a pegar un arreón a ver si soy capaz de llegar a la meta, pero para mí que es mucho más grave, porque al final, usted lo acaba de decir ahora, don Jesús Ángel, es decir, en la cabecera de la cartita del tribunal pone investigada, que con el cambio de denominación, si tuviéramos que regirnos por cómo se llamaba antes, estamos hablando de hace dos años o tres, en lugar de ser investigada, sería imputada, porque ahí lo que se hizo fue cambiar. Es decir, bueno, hablamos de investigado, imputado es cuando ya te sientes en el juzgado, porque hay evidencias claras de que hay un presunto delito. Si no se hubiera cambiado la denominación, en este momento sería imputada. Yo no entiendo qué hace este señor. A ver, sí que lo entiendo, ¿no? Entiendo que está en una huida delante, entiendo que está intentando defenderse, intentando que su mujer, tanto su mujer como él, salgan indemne, pero yo me da la sensación de que todo lo que ha intentado o todo lo que intenta hacerse le va a volver en su contra y va a ser mucho peor, porque al final, si realmente hay una trama, que presumiblemente la hay, si realmente hay grabaciones, es muy probable que incluso en alguna de ellas salga el presidente del gobierno, porque recordemos la que intentó la semana pasada el presidente del gobierno de acusar a Rajoy de intentar que la policía patriótica lo investigara, cuando quien realmente se tomaba cafés con la policía patriótica era el actual presidente del gobierno, cuando llegó a la Secretaría General del Partido Socialista. Es decir, que Sánchez, Pedro Sánchez, a la postre, presidente del gobierno español, se tomaba cafés con la policía patriótica. O sea, que al igual que Villarejo tenía esa grabación, es probable que la UCO tenga alguna grabación que pudiera presuntamente incriminar de alguna manera al presidente del gobierno, lejos de la ya incriminación implícita que tiene dentro de los consejos de gobierno por haber aprobado el rescate a Europa. Señor Riz, estamos hablando de que si Begoña cae, cae Pedro Sánchez, que van unidos las manos. Hombre, yo es que creo que las casualidades no existen, ¿no? Y esas famosas escuchas, el caso Pegasus, ¿no? Que habría ahí en ese teléfono de Pedro Sánchez, que a la vez, y siguiendo con la hipótesis planteada por Víctor, estamos aquí jugando a un juego geopolítico bastante feo para España. Porque a partir de que se levanta el caso Pegasus, que luego se vuelve a cerrar, acordaros, es cuando más empieza, Sánchez empieza a favorecer a Marruecos. Y si nos retratraemos, hace un rato hemos estado hablando ahí en Petit Comité, de que un país para ser fuerte necesita, por ejemplo, Wolframio, o por ejemplo, todos estos minerales raros que hay en la costa, que ahora mismo se está adueñando Marruecos, que por aquellas, lo decía el ministro Ávila, no sé si os acordáis, en 2004, esas aguas, que son, en teoría, deberían ser nuestras, que España no las reclamó desde que el PP marchó, y aquí se está favoreciendo en todo a Marruecos. La señora del presidente... Y a Gibraltar. Y a Gibraltar. Y por otro lado tenemos a Gibraltar, por esa zona... Se está favoreciendo a dos narcodictaduras, como es Marruecos y Venezuela. Bueno, ¿y qué está pasando con el narcotráfico? ¿Qué pasó hace poco con los guardas civiles que desafortunadamente murieron porque no tienen medios técnicos? Sin embargo, los tiene Marruecos porque se les está dando dinero nuestro. Y las lanchas, solo hay que verlos a los pescadores, yo estoy en contacto con pescadores del sur, que te cuentan que todos los días, a plena luz del día, son, mira una lancha, otra, 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 con medios mucho más superiores que los que puedan tener la Guardia Civil. El triángulo... ¿Qué está pasando aquí? Del Estrecho tiene un componente... Jamás había tenido España tanta capacidad de presión sobre Gibraltar como tiene el Gibraltar abandonado a su suerte tras el Brexit. Y sin embargo, está Álvarez metido en una cesión, ni siquiera de presidentes de gobierno, ya no de jefes de Estado, en una negociación para dárselo todo a Gibraltar. Recordemos, todas las corruptelas que ha habido en el Parlamento Europeo relacionada con miembros del Partido Socialista tenían origen en fondos gibraltareños, en fondos rusos y en fondos marroquíes. Y Marruecos, Gibraltar, Rusia y las narcoiraníes, no sabemos a cuántos políticos, no sólo del PSOE, en el caso de Marruecos, no sólo del PSOE, que hay altísimos miembros del Partido Popular que han recibido vacaciones, estancias, acuerdos. Recordemos la relación directísima que tiene el Partido Popular con el partido que sostiene a la monarquía, a Uy, y que exige la entrega de Ceuta y de Melilla. Aquí estamos hablando de geopolítica. Yo creo que no estamos hablando más de geopolítica que de dinero. El dinero, por supuesto, no lo ha hecho. Claro, el dinero, pero aquí estamos hablando de geopolítica. Miguel tocaba un tema clave, que yo creo que es el tema de las aguas jurisdiccionales y lo que legisló las Cortes marroquíes durante la pandemia, es decir, el agrandamiento de sus costas y de sus millas marinas, en detrimento de las internacionales, ya no, ni española, en detrimento de las internacionales, y que el propio gobierno de Pedro Sánchez aún no ha reclamado. Y yo quería decir una cosa, al hilo de lo que estábamos comentando, y era por lo que le pedía la palabra, al hilo de lo que estábamos comentando de la presunta implicación de la señora Gómez, de si podría salir alguna conversación del propio presidente y demás, hay una noticia del pasado 29 de febrero del diario .com, que firma Juan Guirado, que dice, Begoña Gómez se quería divorciar de Sánchez si no era presidente. Ojo, yo ahí la dejo. Yo ahí la dejo.